La primera plantita que él cuida. El primer castillo de arena que ella construye. Su primera línea para remover bacterias. Llegó la línea Johnson's Baby, hora de jugar. El hígado la piel de tu bebé, removiendo más del 99% de bacterias. Es hipoalergénica y es la única con exclusiva fórmula, no más lágrimas. Con tus caricias y Johnson's Baby, hace un mundo mejor. ¡Gracias!